La Liga del Jeque Son solo algunas de las estrellas reunidas por Raguandi en Zaragoza En búsqueda de la gloria Viviendo la Liga Española con Raguandi y sus leyendas Bienvenidos a La Liga del Jeque Te doy unas muchas gracias por la sintonía Y si te gusta el video te agradecería mucho que lo compartieras en tus redes sociales Y le dieras mi duda Pura vida, brothers Larga vida del buen fútbol Y los invito a disfrutar del Mac Hasta la próxima No teníamos otro pero bueno que empiece el partido Estamos frente a los últimos cuatro equipos Entonces podemos ver la alineación ¡Gracias! 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 Arrancamos el partido Arrancamos el partido Intenta un pase raso al espacio Va por el partido ¡Pura pelota! ¡Qué gran barrida! Y acá viene el pase largo al espacio. Pelota confirmada, atención con esta. La pelota le cayó como regalo. ¡Lo consiguió! Como dirían los italianos, los viven en el mundo. ¡Una verdadera vergogna! Este portero no se puso los dedos en los guantes. ¿Cómo se le pudo escambar a una pelota? ¡Ah, fue un desmarcador en los primeros minutos! ¡No, no, no, no! Camacho. Esta es una larga carrera. Pase largo al hueco. Los rivales llegaron a dudar, pero él nunca lo hizo. ¡Atención que viene el contragolpe! ¡Vidal! ¡Un balón largo hacia el frente! ¡La desliza a través de la defensiva! ¡Y el balón atraviesa la línea final! ¡Puede con verlo por aquí! ¡Muy bien! ¡Puede con verlo! ¡La engancho claramente! ¡Santa Cruz! ¡Puede con verlo! ¡Puede con verlo! ¡Puede con verlo por aquí! Es alguien que puede liquidar fácilmente a sus oponentes. Cuando se encuentra en esa posición parece tener el tiempo del mundo para hacer cosas buenas. La jueza infiltra el balón. Ha encontrado el espacio en la banda. Se acerca a la línea de fondo. Puede sacar el centro. Qué cerca se ha quedado. Por supuesto que fue ambicioso, por supuesto que fue audaz, incluso ya está arriesgado. Pero había necesitado mucha fortuna para vencer al partido. La jueza infiltra el balón. Racha solo por la defensa en esta ocasión. Qué bien nos anticipa en el saque de banda. Camacho. Abre la defensa con este pase al juego. Fierta solo es comunal. Casi les cuesta el gol. Ahí es todo el peligro. Y ahí es parte del abrazo. Camacho. Camacho. Cuellito. Cortillo. Sal. Y aquí se terminan los primeros 45 minutos. Creo que estarán contentos con su gran actuación en esta primera mitad y sobre todo con el resultado Pero queda la segunda parte y deberá mantener la misma fuerza y la misma intensidad El marcador nos indica 1 por 0 en los próximos 45 minutos Ahora vamos a un chico Max Rubens No hay nadie que no marque Apareció y calmó toda la situación en la zona brava Roberto Rosales Me toma el cuento que bien la vio Está habilitado Vidal Que bien defendieron Vio el peligro y la terminó sacando Dice el Ronaldo Tiene una linda chance de gol Vuelta dentro del área y si es penal Los jugadores reclaman su inocencia pero el árbitro ni se lo piensa Hay que estar tranquilo señor García En este momento se puede ampliar la ventaja No se puso nervioso y amplió la ventaja de su equipo No cometió ningún error a pesar de tanta presión encima Que finta le hizo al portero Lo engañó totalmente El equipo estuvo la diferencia a dos goles Pasan por un gran momento Con una ventaja de dos goles No deben desesperarse para buscar otro Vaya, bueno, ya la tiene de nuevo Vaya, bueno, ya la tiene de nuevo Ese puntillo desde lejos al que le faltó precisión Situaciones como esta pueden resultar bastante amenazadoras Inclusive desde esa distancia Ahí está imponiendo su físico Y ganó la posición del balón Portillo Esta es la buena La defensa lo tuvo exactamente donde quería Nunca le concedieron espacio ni le permitieron girar Cristiano Ronaldo La desliza a través de la defensiva ¡Qué buena jugada! Lo sacó del hoyo Camacho No tuvo nada de suerte con ese balón profundo que intentó La idea de no dará la bala La zona a Finoli Pasa incitrado cerca del área A final de cuentas quedó corto Pase largo al hueco Realmente complicado Realizar una jugada sin el primer intento Hay que darle todo el crédito Ni que lo diga Ni que lo diga Puso al portero a prueba Salió y saque la final Este es el último cambio que les quedaba Precioso Una jugada con muchísimo peligro Pero él Él es el indicado Para sacarla Abre la defensa con este pase A fuego Intenta un pase raso al espacio Se esfuerza y sigue corriendo Dicho del silbatazo Con una vuelta Será directo Esto es saque de banda Esto es saque de banda Justo por encima del travesaño Qué cerca pasó Se disparó Un troco por milímetro Por poco clava otro gol Este es el tipo de jugador Que genera peligro Cada vez que toca la pelota El reloj sigue contando Un pase fuerte hacia adelante Ibrahimovic Camacho El árbitro observa su reloj Se acabó el partido Y ahí lo tenemos Un gran desempeño como visitante Coronado por un enorme triunfo Uno que nos coloca con mucha ventaja Para el partido de vuelta en casa A pesar del marcador El partido nunca es aburrido Cuando los jugadores juegan cerca De su máximo nivel Eso lo vimos el día de hoy Un gran juego No hay lugar Los jugadores de las montañas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!